Mi novio y yo hicimos estas bolsas super chingonas basadas en su marca, en mis gustos y en algunas referencias al canal Básicamente son la primera merch de Mau Son una cantidad de piezas super limitadas y son super útiles para que puedan ir al super a comprar kawamas, guardenite, tiner, chingaderas Y son unas bolsas con un poco más de estilo y no necesariamente la de la carnicería González Una vez que se terminen me gustaría empezar a hacer más tipo de merch como gorras, playeras, calzones Así que si les gustaría adquirir una el link se encuentra aquí en la descripción O entren a tienda.mau.mx Todo funciona mediante Mercado Libre, los envíos son seguros y hay envíos a Todo México, México, México Verga wey, con este Se parece al Alex Marino, ¿cómo se llama? Alexander Marín Productor wey, no mames Aparte dicen que hay un item del One Punch Man O sea, puedes poner al bicho y ponerlo a que haga animaciones del One Punch Man wey ¿Qué mierda es esto wey? ¿En qué se convirtió private? Es como una especie de smash o algo así ¡El bicho! ¡El bicho! ¿Va a jugar el Ryder? No sé si el Ryder está conectado y quiere jugar ¡Ah! ¿Qué onda Ryder? ¿Qué pedo? Lo invoqué al wey Eh, cuenta otra anécdota del Pueblo como en MAU 3 Bueno amigos, el Pueblo ¡Es un marico! No es cierto Miren, aquí está guapo mi personaje wey Yo no sé ¿Me puedes dejar de salir tanta mierda en el tipo menú del prepare wey? Me quiero colgar de los huevos, carajo No MAU, se me cayó un ídolo Mira viejo, yo no soy tu ídolo wey Si tu papá, que es tu papá, te abandonó ¿Yo por qué no lo voy a...? Ando edgy amigos, ando edgy Amigos, lo que pasa es que ahorita no puedo ser humilde Pero ya que compra el bicho, ya voy a volver a ser humilde Es la clave, es la clave ¿De dónde se compra? A ver, me imagino que en tienda, ¿no? ¿Quién atiende acá o qué? ¡Ah! Este es el Alejandro Fernández, mira Verga, hijo de tu puta madre wey El Free Fire ya se llevó al Fortnite sin pedos ¡Ah, mira! El chino, el chino El hitman El creador ¡Ah! ¿Qué pedo? Cabrón wey, está cabrón Acá está, ya lo vi CR7 No más wey, ¿por qué se ve tan miserable? CR7 en persona se ve todo millonario Y papasote acá Y acá se ve bien miserable wey ¿Qué pedo? ¡Ah! Y el beat me da mucha risa Que si sea Cristiano Ronaldo ¿Quién es este? Usted tiene cara de que es una persona real wey ¿Quién es este? El Jampol ¡Ah! El Tekashi ¡Puro famoso! ¿Qué pedo? El Rodecel wey El Monkey ¡Ah! ¿Qué pedo? El Mao Steven Fen ¡No! 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 El Uriel Nada que ver wey A ver, comprar Espero que no sea mucho dinero amigos Porque mi mamá nomás me dio 100 baros Para gastarle al free wey Como mi jefe anda malo De la pantorrilla Nomás me soltaron 100 baros wey ¡Ah! Pues si son 100 baros ¿No? Pues a huevo Si me alcanza A huevo Gan 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 fo Si me alcanza Con 100 baros wey Este no es el bicho No, no, no Es que apenas compré El dinero Para comprar al bicho Me vendieron dinero Estos cabrones Hijos de put O sea me regalaron acá A un pichi wey guapo Que se parece al Badir Derbez El hijo del Eugenio Derbez Be the best You need the best Be the best And beat the best ¿O qué dijo? ¿A poco el bicho habla inglés wey? Si el bicho ni habla inglés wey ¡Qué mamadas! Si este wey es portugués wey Yo creo que lo que el bicho Quiso decir amigos Es que se suscriban al canal Sí Dale ¡Ah! ¡Ah! Mira me dieron al dos El bicho naco Y el bicho guapo ¡Qué dualidad gente! ¡Qué dualidad! Verga wey Con este Se parece al Alex Marino ¿Cómo se llama? Alexander Marín Productor wey ¡No mames! ¡Uh! Aquí lo pueden cuerar aquí Rico wey ¡Ah! ¡Qué rico wey! Nada más que se le quedó A este pinche cosa de Alex Marín Productor Pornográfico Pero La casa de papel ¡No mames wey! ¿Cómo te invito? Mira ya tengo al bicho wey ¿Qué hago ahora? Está más verga El personaje que el tuyo wey Tú te ves bien miserable Que el Free Fire Pero igual con la casa de papel ¡Qué buen emote! ¡No mames Ryder! ¿Cuánto te costó eso? Platícanos ¡No sé! ¿Cuánto dinero le metiste al Free Fire? ¡No mames wey! Justamente llevo 22 meses Metiéndole dinero a esta mamada ¿Cuánto dinero equivale eso? Yo mantengo Free Fire ¿No hay código de creador en Free Fire? ¿Cómo se mantiene vivo tanto tiempo? ¡Wey! Ya lo entiendo Creo que había escuchado Es que literalmente Te pueden dar contratos De que subas X cantidad de videos De Free Fire A tu canal al mes Y te dan dinero Puta madre Yo haciéndolo de a gratis ¡Ah! ¡Está padre! Les voy a contar Una historia Bien funable Pero bien funable Fue como que Inocentemente No fue De maldad Y de hecho Yo creo que Yo creo que O sea yo creo que Si enseñas ese video en Twitch Si te banean Estás feo Bueno puede ser ¿Crees? Güey ¿Puedes creer Que no me corre El Free Fire? No más Güey Es que me le dije a mis jefes Que me compraran El Xiaomi Güey Pero no me lo quisieron Comprar Güey Me tuve que navajear A mi jefa Güey Es que es para tener La experiencia completa Le voy a poner Los gráficos al mínimo Es la experiencia Free Fire Así full Ryder Games Güey Chino hombre Tonto Güey ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! Bueno amigos Pues la historia Va más o menos así Resulta que el Ryder ¿Qué mamá ¿Qué? Esto tiene que ver Con esta historia Güey Resulta que el Ryder Pues hace muchos años Tenía una sección De lunes de bullying Donde pues básicamente Sacaba videos cagados Así raros Que estaban en YouTube Como videos cringe Así de señoras O cosas así Y entonces de repente Me envió un mensaje Y me dijo Eh güey Tienes que reaccionar A este video Pero lo tienes que grabar Tu reacción Porque no me lo vas a creer Y yo dije No pues Qué pendejada de ser güey Estábamos en llamada Y me enviaba un video De YouTube Ojo que ese video Si estaba en YouTube O sea ningún video Lo tomaba yo Ni nada O sea todos estaban No no O sea era un video Que ya estaba subido A YouTube De hace un tiempo Y yo nada más Pues iba a reaccionar A él Como parte de su sección De lunes de bullying Porque pues Si era una mamada güey El video hoy en día Ya no está Pero Lo que tiene el Ryder Es mi reacción Al video Censurado Estamos en llamada En Skype güey Me pasa el video Y les voy a hacer La descripción del video Dos morros güey Acá como pubertones Con una bata güey Y una máscara Uno está sin camisa Y el otro tiene O sea está tapado Completamente así Con una cobija Creo Y si tienen una máscara Porque tapaban su cara Y así no sé por qué Ajá Pero ellos todavía No saben por qué Lo veo Ajá Entonces Hagan de cuenta Que en ese video Yo dije Ah pues es el típico video De dos niños ratas Que se ponen a bailar O algo así Ya sabes Como uno tiene un zarape Y el otro tiene como una bata Y los dos tienen como máscaras Y están bailando así Súper cringe güey Y en eso Pues un güey se quita la bata Y el otro güey se quita El zarape güey Y están encuerados güey Pero se veía todo Todo O sea Y eso que era youtube güey De verdad se veía todo güey Y entonces el niño Porque hay dos güey Uno está flaquito Y el otro está como más gordito Y uno güey Empieza a ser como el helicóptero Acá con el chilindín güey Pero eso estaba en youtube güey Eso estaba en youtube Y tú nomás te le quedabas viendo al pilín Pues es que te dije Güey Qué pedo No, 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 no Si fue de qué pedo güey Ajá Ya no existe el video Pero eso fue lo más Creo que lo más raro Pero lo más leve No sé si te acuerdas Igual y no Ese video no hubo reacción Ni nada O sea fue como un video privado Que les enseñé Que estaba en youtube De un niño jugando youtubers live ¿Te acuerdas? Para que veas No a ver Dime qué era Hace cuenta que era un video Como de media hora Jugando youtubers live O sea y los veintitantos minutos Del inicio eran así El niño enseñando su computadora Así de Este es mi compu Y aquí juego al youtubers live Y así Pero como en el minuto veinticuatro Así bien tipo deep web Cambia como a videos grabados Así del niño en el baño O sea pero Qué pedo Es uno más acuerdos güey Creo que el pub lo se acuerda Creo que la otra vez Me había dicho que De ese video pues Estaba ahí bastante raro Así Pero todo subido Y o sea el video Lo había subido el niño No alguien más Verga Ese si no me acuerdo Pero qué hacía güey O qué pedo A ver yo te lo escribo Y tú Tú reaccionas así A lo que yo te escriba ¿Va? No a ver Es que mejor explícalo Sin ser muy explícito Verga Eh Cómo te lo explico así Sin ser muy explícito El punto es que Si se veía Sí O sea era un video Sin censura así O sea Ese es el punto Ajá Se veía a él Haciendo eso Tú sabes Acá Autop***er Niños si pensaron Que eso iba a ser gracioso O no sé Porque por ejemplo Yo tenía un primo Que el cabrón güey Se le hacía gracioso Se encueraba Encuerarse Sacarse el p*** güey Y hasta que su mamá Pues lo tenía que regañar así De no No se ande sacando Aguanta Así de la nada Estabas quieto Y ya Se sacaba el p*** Como que te molestaba güey Tenía dos primas Y este primero era más chiquito Llegaba con esas dos primas Y se sacaba calpilingüey Como para espantarlas O para que dijeran No Como para molestarlas Hola hijo de tu mauser Acuérdate que esto que viste Fue grabado en directo en vivo Si quieres ver contenido más largo Personal y variado No te olvides de seguir Las transmisiones del Mauricio Son todos los días A las siete y media de la noche Aunque es un huevón Y luego empieza más tarde Ajajajaja Link en la descripción Chau Chau